Buen día para todos, gran gusto en saludarlos, otro programa de ONASPU TV, aquí en la red, como todos los domingos, de 9 y media a 10, para compartir la información de primera mano, de la mano, justamente de la asociación, de la organización, perdón, de jubilados y pensionistas de Uruguay, de la organización de asociaciones de jubilados y pensionistas, que eso no es poca cosa. Venía pensando en la asociación porque también hoy vamos a tener el aporte, como todos los domingos, hemos tenido ya hace un tiempo, de mostrar cada asociación, que cada una nos cuenta lo que hacen, que está, y hemos tenido una cantidad de videos que vamos a seguir teniendo de lugares donde ustedes se van a asombrar, de ese trabajo tan importante que hace cada una de ellas. Hoy, por ejemplo, le toca el turno a San José, que va a estar más adelante, y ustedes van a ver un video muy, pero muy lindo, donde, bueno, da testimonio de la labor que allí se hace. Y es un gusto, un placer recibir, como todas las mañanas, como todos los domingos, a Daniel Baldassari, Secretario General de ONASPU. ¿Cómo estás, Daniel? Buen domingo. Buen domingo. Estamos acá, como siempre, cumpliendo esta tarea tan significativa para ONASPU, para todos los jubilados y pensionistas, para nuestras asociaciones, que tiene que ver con la comunicación. ¿Sabés qué? En 10 segundos, agradecer, no me quiero olvidar, la familia Gurumén desde Colonia, estaba el otro día en la terminal de Tres Cruces, y se me acercó una parejita de Colonia para agradecer. Agradezca a la gente de ONASPU de parte suya, porque, la verdad, dice, miramos todos los domingos el programa y estamos bien informados de lo que pasa. Y quería tratarlo para no olvidar, pero qué importante, el hecho de tener ese vínculo, ¿no? Sí, yo creo que dentro de una situación tan particular, además como la que estamos viviendo, es importante, me parece, que las personas se informen y formen su opinión a partir de lo que le transmiten, en este caso, una organización social de los jubilados y pensionistas, que tiene 30 años, que está cumpliendo 30 años, que a lo largo de todo este tiempo se ha dedicado a lo que tiene que ver con el estudio de la seguridad social, no en general, sino a partir de la realidad de nuestro país, y cuáles son los avances que hemos tenido, y cuáles son los peligros que puede haber en esta situación tan difícil como la que estamos atravesando en este momento, es bueno que la gente tenga una mirada de aquellos que hemos estado ya realizando una importante experiencia y que podemos ayudar desde una posición, que es la posición del trabajador primero en actividad, es una posición de cuando el trabajador se jubila, que es nuestro caso, y que tiene que ver con la seguridad social, no solamente en lo que tiene que ver con lo previsional, sino con aquello que significa, y que lo dice todo cuando decimos, todas las personas dependemos de la seguridad social, desde que estaban en el vientre de nuestras madres, hasta después incluso del fallecimiento. Es una cobertura que es muy importante para toda la sociedad, y que una sociedad, un país que se precie de tener como objetivo avanzar y superar los retrasos, las inarmonías, las inequidades, para hacer que la democracia sea cada vez más completa, para hacer que la libertad sea cada vez mejor utilizada, que el concepto de libertad, profundicemos en el mismo para poder saber que los ciudadanos también tenemos un papel muy importante a jugar en lo que tiene que ver con lo que significa vivir en libertad, que es una construcción también permanente, partiendo de determinados valores que todos los compartimos y que los hemos estudiado en la escuela, en el liceo, aquellos que han hecho la universidad en la universidad, y en la universidad es la vida, esa vida de vivir épocas muy importantes en lo que tiene que ver con la práctica de lo que significa una sociedad libre, democrática, responsable y que tiene cuidado con el manejo de las cosas cuando está hablando con otros ciudadanos igual que todos nosotros. Daniel, sin duda estamos viviendo por un momento muy complicado, muy difícil, nadie está ajeno a eso, donde además la gente está viendo los primeros coletazos, me refiero al colónico más que nada, hablamos en la radio Fénix y en Universal la vez pasada, esa sensación que uno tiene que, bueno, la plata cansa menos, y combinado con esa angustia de esperar la vacuna, de vacunarse, de esperar la segunda dosis, bueno, ahora se van solucionando los problemas de conectividad, pero también había dificultades en eso, bueno, ¿cómo se balancea ahí en todo eso? No es fácil, ¿no? Dar una visión, tampoco podemos ser tan pesimistas, pero sí realistas, no hay otra. No, yo creo que hay que ser realistas, como siempre, yo creo que en los momentos más difíciles, además siempre hay que pensar en colectivo, las personas individualmente nos podemos equivocar, pero cuando recurrimos al colectivo, al pensamiento de todos, al aporte de todos, a las miradas de todos, eso siempre culmina más tarde o más temprano, y a veces más temprano que tarde, en un beneficio para toda la sociedad. Y en este caso que vivimos en sociedad, porque eso es lo que hay que tener presente, y si vivimos en sociedad, es una opción que tenemos, una opción democrática de vivir, teniendo en cuenta lo que le pasa al otro. No solamente esa cuestión tan individualista, que no tiene un fundamento sólido, sino que está, porque si algo ha demostrado la pandemia, es que no somos tan fuertes, aunque aparentemente tengamos mucha fortaleza, y que lamentablemente lo que hay son inequidades, lo que hay son diferencias en el plano social, en el plano de la formación, de las oportunidades de poder, digamos, formarnos cada vez mejor para poder enfrentar la vida de manera más certera. Porque cuando vienen estas cosas que nos ponen a prueba, nos damos cuenta que no estábamos preparados. Es decir, que nos parecía que era de determinada manera, nos parecíamos que habíamos alcanzado recursos, valores, maduración, fundamentos de lo que es vivir en democracia, respeto, aquello de la sensibilidad por aquel que, por el casi siempre, es importante la sensibilidad con aquellos que están en condiciones más complicadas, más comprometidas. Esa cosa que no se paga con dinero, que tiene que ver con eso que nadie está libre, que todos tenemos que tener presente, que todos nos necesitamos. Y hoy la pandemia ha colocado otra vez una prueba. La prueba es que no estábamos tan preparados, no éramos tan, tan, tan como nos parecía que éramos en el sentido de que dábamos una respuesta porque éramos inteligentes y porque estábamos llevando las cosas de determinada manera. Pero, sin embargo, eso nos ha dejado una experiencia. Y ahora, que la pandemia ha reciado nuevamente, que estamos conmovidos, doloridos, hemos perdido amigos, conocidos, personalidades de nuestro propio país. Estamos heridos, pero que, sin embargo, justamente porque eso cuesta mucho, tenemos que sacar las enseñanzas que esa situación nos deja. Y la enseñanza, yo creo, más importante que nos va a ir quedando es que todos nos necesitamos, incluso para la vacunación, para combatir este terrible mal que nos ha caído. Si no nos vacunamos una parte mayoritaria, yo digo, el gran consenso que siempre reclamamos para todos, si el 90, el 80, el 80%, el 75%, se tiene que vacunar para que surta efecto la vacuna. Entonces, más que nunca, por un lado, nos muestra que solos no somos tan fuertes y que necesitamos el aporte, la decisión, la comprensión, la solidaridad del otro. Y, por lo tanto, esta es una cuestión que tendremos como sociedad que examinar, que considerar con mucha paciencia, con mucha pasión, pero con mucho respeto. La verdad, nos has dejado la boca abierta con esto, porque creo, reflexión en voz alta y es así, realmente, ¿no? No somos cada uno individualmente más que otros dan las fuerzas más malentas, ¿no? Pero además, cuando se está hablando, por ejemplo, los científicos nos dicen que tenemos que, hay solamente una manera de salir de esta situación, de empezar a resolver esta crisis. La única manera es bajando la movilidad. La única manera es que todos nos cuidemos, que usemos, aunque sea reiterativo, tapabocas, alcohol en gel, distancia social, no salir a la calle sin necesidad, y particularmente no entrar en un comercio sin necesidad, sino que remitir. Porque, ¿cómo fue que logramos el año pasado al llamado de las autoridades? que fue correcto aquello, de aquel momento, que estuvo acertado, de que, quedate en tu casa, nos decían, y nos quedamos en nuestras casas. Y eso evitó de que pudiera, digamos, que nos expandiera y no se propagara la infección, la contaminación. Entonces, yo creo que eso también nos tiene que hacer pensar, bueno, si lo resolvimos de aquella manera, ahora que ya tenemos la vacuna, que en aquel momento era, algún momento va a surgir la vacuna, ahora tenemos la vacuna, se está vacunando, se está vacunando bien, mal, regular, hay problemas, hay problemas. Yo creo que de esto también tenemos que aprender que cuando tenemos un problema tan grave como este, lo primero es la vida. Y si lo primero es la vida, tenemos que aceptar todos los recursos que tenemos en la sociedad, que está en cada uno de los uruguayos que la componemos, tenemos que ponerlo en juego, convocando a todos los que tienen algún expertise, algún conocimiento para poder aplicar lo más rápidamente posible la vacunación a todos. y nos duele tener que comprobar que todavía hay hogares de ancianos del BPS que no se han vacunado. Nos duele tener que decir que todavía no hemos logrado que se entienda que hay que vacunar a los complejos habitacionales del BPS. No hemos logrado todavía resolver esos problemas, pero lo estamos reclamando firmemente que estamos solicitando, pidiendo de que se atienda a ese sector que allí hay muchos hombres y mujeres que trabajaron en este país, que construyeron en este país, que no están pudiendo acceder a eso que hoy todos queremos acceder que es la de vacunarnos, poner el hombro como se ha dicho. Todos queremos poner el hombro y queremos tener la vacuna y queremos vacunarnos. También aquellos que llaman a UNASPO diciendo no tenemos forma de comunicarnos para vacunarnos, no tenemos forma de trasladarnos, no tenemos dificultades y queremos vacunarnos. Y nosotros no tenemos los recursos para poder suficientes para poder atender esa realidad. Entonces pedimos a las autoridades que por favor se vacune a aquellos más débiles que aún no han podido acceder a la vacuna. Una pausa, Daniel. A la vuelta reuniamos un poco el tema de la vacuna porque además hay una asistencia dentro de la previsión social, vamos a hablar de eso, Daniel, de 100.000 pesos para cada casa, para los centros que atiende el banco justamente, los residenciales. Y vamos a hablar de un tema también neurálgico que está dentro de todo esto y que no podemos evitar lo que es la reforma de esa asistencia social que la Comisión de Expertos continúa trabajando en esta etapa tan importante. La pausa, pero la pausa vamos a ir a San José, Daniel. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Vamos a ver esa asociación, la conoces, ¿no? Sí, la conozco, conozco a la asociación, a sus directivos, los compañeros que están allí al frente, bueno, también los que trabajan allí, hay muchas actividades, hay naturalmente lo que siempre hay personal administrativo que atiende al público que concurre a esa asociación en la ciudad de San José, pero también hay profesores de distintas actividades que llevan adelante, bueno, desde canto, música, tai chi, y un conjunto de actividades que llegan al número de 30 y que, por lo tanto, están muy buenas de la acción. es de esas conquistas que hemos tenido los jubilados y los pensionistas a lo largo y ancho de todo el país que es la conquista de las asociaciones que son un valor para los jubilados y los pensionistas, pero es un valor, una conquista al conjunto de la sociedad que hemos logrado ir construyendo eso que hay que seguirlo haciendo. Vamos entonces a esta visita que nos propone la gente de San José y volvemos en la segunda parte de Naspu TV. La Asociación de Jubilados y Pensionistas de San José fue fundada el día 4 de septiembre de 1982 y está afiliada a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay o Naspu. El edificio que están observando pertenece al Ministerio de Ganadería, pero, en breve, vamos a tener nuestra propia casa debido a que hemos comprado un terreno hace un par de años atrás. La Comisión Directiva se encuentra precedida por la señora Juana Cecilia. Esta comisión está en permanente contacto con el directorio del BPS y también, por supuesto, con la Comisión Directiva de ONAP. Entre los servicios que brindamos, hay más de 20 talleres en nuestra casa. Entre ellos, Artesanía, La Gimnasia en la Mañana, Danza Árabe, Percusión, El Valero, que es un taller de agilidad mental, Coreografías y Ritmos, Gimnasia Vespertina y Chicún. Tenemos el taller de reciclaje y manualidades, Cocina Saludable, Guitarra, Portugués, Costura, Teatro, Tejido Dos Agujas, Dos Agujas, Respostería Artesanal, Reciclaje, Danzas Folclóricas, El taller de sexualidad, Crochet, Bordado ruso, Danzas Españolas, El coro, Yoga, Informática, Tango, También brindamos reuniones domingueras con loterías y chocolates y paseos por el interior del país. Contamos con la Policlínica Centro de Ace, donde atiende médico medicina general varios días en la semana y también con psicóloga, podóloga, masajista, nutricionista, un buen servicio también para la salud física y mental. Estamos visualizando el salón que puede ser contratado por los socios para eventos y además en él se realizan las pesquisas oculares y las asambleas generales anualmente que se realizan acá en nuestra institución. Nos pueden encontrar en la ciudad de San José en calle Sarandí 645 apenas a dos cuadras de la plaza principal de nuestra ciudad. Segunda parte de ONAS.tv aquí en la red mirábamos Daniel esta asociación de San José y yo te comentaba ¿no? ¿Cómo van el gran porcentaje? Vamos por nuestra casa. Sí. Este es un síntoma de crecimiento importante ese ¿no? De estar en un lugar provisorio cedido a llegar a su casa. Sí, claro. Eso es parte de ese enorme esfuerzo que se inició hace ya mucho tiempo con los ya del inicio mismo de la actividad de ONAS.tv y de cada una de las asociaciones de los directores sociales Don Luis Alberto Colotuzo el maestro Fernández de Melo el compañero profesor Gésar Estari ahora Sisto Amaro es decir que son los representantes que cada cinco años han sido elegidos a partir del año 91 y que han digamos impulsado todas estas actividades con la ayuda del Banco de Previsión Social a través de las asociaciones estamos resolviendo el problema también del cuidado y de ir atendiendo las mayores expectativas de vida que se van dando hablar de ONASPO es hablar de las asociaciones y hablar de las asociaciones es hablar de ONASPO es decir la ONASPO es una organización que viene a ser como la organización madre del conjunto de las asociaciones pero quienes han construido esta gran herramienta que es la ONASPO son las asociaciones Daniel hablamos ante la pausa de que haga un aporte del Banco de Previsión Social de 100.000 pesos para bueno de alguna manera ir paliando la necesidad de los hogares de salud es una muy buena resolución del directorio del Banco de Previsión Social que por unanimidad de sus miembros resolvió aportarle a cada hogar a cada lugar donde está el BPS aportarle digamos porque el BPS tiene los que son propiamente el BPS y luego tiene como en el caso de Fray Bento participando junto a la intendencia municipal al Ministerio de Salud Pública y a la sociedad civil que constituyen una dirección de digamos que se hace cargo de ese hogar que ahora hemos conocido lamentablemente en un momento de desgracia de pérdida con esas muertes que han habido allí pero que eso es sostenido por esos organismos entre otros el BPS y por lo tanto los hogares de ancianos recibirán 100.000 pesos cada uno que ha sido vuelvo a decirlo votado por unanimidad por los miembros los 7 miembros que integran el BPS es decir acá los 4 del Poder Ejecutivo y los 3 sociales para ayudar a lo que tiene que ver todo con el trabajo es infección es decir para bueno tapabocas está alcohol y gel bueno jabones alcohol en fin todo lo necesario para hacer es decir para eso cada cada uno de esas grandes casas que tienen esos hogares que tienen tantos compañeras compañeros jubilados pensionistas que son tan tan viejos muchos de ellos tan viejitos que son espero que nos acordamos de ellos ven como se acuerdan de ellos y bueno y el BPS por iniciativa digamos allí que se ha dado en el directorio del BPS ha resuelto este aporte que viene muy bien es muy importante y lo queremos destacar porque así como decimos una cosa cuando las cosas se hacen bien las reconocemos y lo decimos como corresponde ¿sabes por qué Néstor? porque estamos en una etapa en un momento tan crítico además tan crítico tan doloroso que acá no hay lugar a la polarización acá tendríamos que estarnos peleando todos los uruguayos para ver cómo hacemos más y mejor lo que estamos haciendo para bajar la contaminación y para empezar a que la vacuna le gane a la contaminación quedó clarísimo Daniel Comisión de Expertos una etapa que culminó una etapa de análisis la etapa ahora es la de Bonovil viendo de ese análisis que fue saliendo uno piensa ¿y en qué momento? en todo este momento tan complicado y ahí me acordaba lo que ustedes decían que la UNASPU siempre habló de más tiempo de más diálogo pero bueno está ahí ahora y hay que hay que continuar ¿qué se espera para esta etapa Daniel? va a ser una etapa donde va a haber que luchar mucho para poder obtener lo que la UNASPU está reclamando lo que todos los jubilados y pensionistas de UNASPU les pide que hagan es que pongan atención bien que pongan atención a todo lo que quieran ponerle atención pero que nos escuchen UNASPU a lo largo de 30 años de existencia con la representación de los jubilados y los pensionistas en el directorio del BPS hemos acumulado un enorme conocimiento respecto a la seguridad social entonces hoy tenemos hemos podido elaborar un documento uno solo de UNASPU en la cual decimos por qué en la primera etapa no hemos podido aunque lo hubiéramos deseado llegar a acuerdo no hemos podido votar el diagnóstico y no hemos podido votar el diagnóstico que votó la mayoría de la comisión los nueve miembros oficialistas del gobierno de la coalición de gobierno hubiéramos querido tener las condiciones de ver que la discusión hubiera avanzado tanto que podíamos haber logrado votar ese diagnóstico y algunos dicen como el doctor Sanguinetti que lo digo los otros días en un programa de televisión que y me importa esto porque es el doctor Sanguinetti que fue presidente dos veces del país es muy importante su opinión pero lamentamos tener que decir que no que no estamos de acuerdo con sus dichos porque el diagnóstico no es una cosa más el diagnóstico es muy importante porque lo que ha pasado con la seguridad social desde la última gran reforma que fue en el año 95 al día de hoy es muy importante cuáles fueron las cosas que estuvieron bien y cuáles son las cosas que no anduvieron y que han generado una enorme inequidad esta semana pasada en un canal de televisión de alcance nacional en el informativo central el presidente de la comisión el doctor Saldain hizo una larga contestó una larga interrogante que le iba haciendo la periodista conductora del informativo del informativo sometiéndole a preguntas y él fue contestando esas preguntas y bueno de las cosas que él dice surge por la cual no tenemos algo porque él por ejemplo dice nadie de los jubilados y los pensionistas nadie de los jubilados se va a ver afectado los que ya están jubilados no van a tener ¿cómo que no? hay un montón de cosas que nos afectan y que no tenemos acuerdo ¿no? entonces ¿cómo va a decir que le va a decir a los jubilados? nosotros decimos no señor Saldain los jubilados y los pensionistas no estamos de acuerdo con muchas de las cosas porque nos afecta y dice los cincuentones tampoco porque ya se resolvió y por lo tanto no se va a cambiar no se va a cambiar ese aspecto pero hay otros aspectos que los hemos dicho que les va a afectar o es que no le afecta a los jubilados los pensionistas a los cincuentones y a los que como él dijo los que se van a jubilar tampoco se van a hacer desestados los que ya están por jubilarse sí porque si mantenemos la inequidad y permítanme señalarle que es una contradicción porque cuando al final le preguntan sobre la caja militar él dice que sí que hay una situación que no se puede sostener porque la edad para jubilarse es 47 años y entonces dijo que había pero no dijo en qué se va a referir y eso tiene que ver porque si no resulta que hay una caja que tiene 55 mil retirados y que gasta casi la misma cantidad sobrepasa el déficit el llamado déficit del BPS bueno la caja militar está muy cerca del déficit del BPS que hay que asistirlo financieramente y entonces si eso si eso es así es una enorme inequidad ¿por qué? porque como ya también se ha dicho en ese debate en la en la intercambios debates que han habido en la comisión de expertos y los documentos que se han alcanzado que son oficiales que tienen ese gran valor que ya no es lo que dice cualquiera sino que es lo que dice el Estado de su lugar este la el promedio de la tasa de reemplazo es decir de la jubilación de un oficial de 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 las fuerzas armadas es 130% lo que ganaba en actividad ya no era aquello 100 y algo que nosotros decíamos es el 130% y ¿sabes cuál es el promedio de lo que ganan el resto de las cajas? 57% entonces y y es el promedio y en el promedio como siempre decimos se ahogan los petizos porque es así los promedios siempre es en broma el que gana menos ¿no? entonces nosotros tenemos esa situación ¿cómo? entonces ¿va a seguir mejorándose la jubilación mínima o o ya entendemos que con 14 mil pesos ya está resuelto el problema? entonces los jubilados y los pensionistas ¿tenemos problema o no tenemos problema? tenemos problema hemos mejorado hemos mejorado pero tenemos que seguir mejorando a través de los ajustes extraordinarios no obligatorios que en los últimos 15 años ha venido haciendo y lo hizo el gobierno lo hizo el año pasado que es el ajuste de julio ¿para qué? para que seguir mejorando la jubilación mínima entonces ahí nomás ya tenemos una diferencia entonces los jubilados y los pensionistas ¿vamos a tener problemas o no vamos a tener problemas si no se atiende la situación? si no hay una continuidad de ese proceso claro que sí y acá viene otro tema que hay otra diferencia que se dice acá lo que importa es lo previsional ¿qué es lo previsional? lo previsional es que los trabajadores aportan el 7,5% para el BPS y el otro 7,5% va para las FAPUS lo previsional es que luego eso es lo que se atiende pero la seguridad social para nosotros no termina en lo previsional en realidad hay muchísimos otros aspectos que la seguridad social tiene que atender como lo ha venido haciendo el BPS en un proceso de ir mejorando esa atención y de ir incorporando a sectores que estaban por fuera de la seguridad social porque podemos conformarnos a casos de que y asistir pacíficamente y pasivamente sin ocuparnos nosotros expresamos la preocupación y decimos que nos estamos ocupando y ocupando significa tratar de crear las condiciones para que no pase eso de que hay una parte importante de trabajadores que no realizan aportes y que luego además ahora se ha formalizado de que un trabajador arregla con el patrón que figura por tanto pero yo te pago algo más es decir se está evadiendo entonces esas son las cosas sobre las cuales a los jubilados y a los pensionistas nos importa porque es el sostenimiento de la financiación del sistema y entonces ¿cómo que no nos vamos a ver afectados? depende de lo que ocurra si nos vamos a ver afectados o no por lo tanto nos preocupa estamos tratando como siempre constructivamente de hacer propuestas estamos trabajando para que en esta etapa que tú bien decías así que regalado nos ha explicado en otra oportunidad regalado nuestro representante ante la comisión de expertos representa UNASPU cómo vamos colocando las propuestas que vayan a la dirección pero que no se quiera desalentar o despreocupar al jubilado y al pensionista como que no le va a pasar nada le va a pasar entre otras cosas porque por ejemplo para que vea la que le pasa es que hemos perdido capacidad de compra últimamente entonces cómo que no nos va a pasar depende siempre cómo es la mirada nosotros entendemos de que estas cosas son aquellas cosas que nos hacen a que no podemos estar de acuerdo votar juntos las propuestas el diagnóstico y ahora vamos a ver en la discusión nosotros vamos a hacer las propuestas que tenemos que hacer en la dirección que hemos decidido en nuestros congresos en nuestras reuniones regionales en nuestras actividades de la dirección en nuestros discursos en todo lo que hemos elaborado a partir de esa experiencia que hemos ido adquiriendo y que estamos y no como quien mira solamente su problema sino como siempre mirando el conjunto de la sociedad ha sido un gusto el encuentro con ustedes el próximo domingo a las 9 y media para seguir hablando mucho más de seguridad social de los temas que importan para mejorar su calidad de vida aquí es una puta vida con ustedes para ir a la dirección